Música Reafirmando el compromiso con el campo, PLA, la tradicional firma de las rosas, dijo presente en la Exposición Rural de Palermo 2012. Liderando el mercado nacional y exportando al mundo, y con la mira puesta en la producción argentina, PLA presentó las últimas novedades tecnológicas y los productos financieros que facilitan la producción agropecuaria. Bueno, entre todo muchas gracias a Desea Rural por acompañarnos. La empresa utiliza el espacio de la Rural siempre para hacer imagen de marca, para mostrar nuestros proyectos. En esta oportunidad la compañía tiene muy claro que si bien el año ha comenzado distinto, a raíz de algunos problemas climáticos, básicamente, la falta de oferta de crédito en la primera parte del año, estamos teniendo un segundo semestre muy bueno, básicamente en lo que es el negocio de pulverizadoras. También se está observando un mayor número de negocios a partir de estos días, en lo que es sembradora de grano grueso. Y en esta oportunidad comunicando una gran variedad de planes comerciales, tanto en financiación directa como un nuevo acuerdo que hizo el Banco Central con todos los bancos privados, donde Platine Acuerdo, con tasas muy buenas, al 15% fija en pesos, tanto en leasing como prendario, que bueno, si uno suma la oferta de crédito, los precios de los commodities, digamos, una mejora en el tema hídrico, realmente observamos un segundo semestre muy bueno, razón por la cual el hecho de estar aquí en la rural nos da la posibilidad de estar con nuestros clientes tradicionales y traer las distintas variedades comerciales que tenemos en este momento. Hoy la compra de una pulverizadora PLA o una sembradora PLA están en los mejores niveles de relación commodity-producto de los últimos años, así que realmente creo que los clientes tienen que aprovechar este momento y bueno, como siempre, ellos apostando al futuro y esta empresa también, no solo invirtiendo en nuevos desarrollos, sino siempre en la mejora constante de nuestros productos actuales. PLA con sembradoras es pionera en autotrailer, fue pionera, es líder, pero también estuvimos viendo que nuestros clientes nos iban pidiendo mayores anchos de labor, razón por la cual la empresa el año pasado decidió comenzar con el desarrollo de una línea de productos de estilo de punta especialmente en ese segmento, donde la sembradora autotrailer, especialmente en grano grueso, que es donde comenzamos, tenemos un ancho de labor, a partir de ahí decidimos comenzar a invertir en sembradoras de estilo de punta y próximamente estaremos entregando las primeras unidades y presentando en las jornadas de Red Plan Acción para que los clientes de la marca en especial vayan viendo el desarrollo que hicimos a lo largo de este año y parte del año pasado de forma tal de comenzar a atender esta demanda y por supuesto seguir creciendo en un mercado tan competitivo como es el de las sembradoras. Hoy la marca es líder en pulverización, tiene una imagen de marca muy fuerte, participación de mercado, así que con el trabajo que estamos haciendo, incorporando nuevos concesionarios en distintos puntos del país, es un trabajo que lo estamos haciendo por etapa y respetando el concepto de servicio de postventa estamos convencidos que en los próximos 24 meses la marca ya va a estar peleando puestos de liderazgo y tenemos con qué realmente. Internamente con 400 personas que día a día están desarrollando el producto y tratando de que la calidad en toda la línea de productos FLA siga creciendo y con los nuevos concesionarios y reasignando con nuestra fuerza de ventas directa otra zona donde estábamos presente la marca va a seguir creciendo sin lugar a dudas. Bueno, tenemos previsto un cronograma de aproximadamente entre 8 y 9 eventos en lo que resta del año las próximas van a ser 23 de agosto en Porteña, Córdoba luego nos vamos a ir a San Vicente, en la provincia de Santa Fe el día 30 de agosto y a partir de ahí nos iremos moviendo tanto por el litoral como por la provincia de Córdoba y también tenemos previsto en La Pampa y Buenos Aires ir cerrando de forma tal que vamos a estar en 8 o 9 puntos como así también tenemos previsto irnos a Uruguay estamos cerrando un acuerdo con un nuevo distribuidor así que va a ser la carta de presentación también en el país vecino con la marca y con este evento que en definitiva lo que tratamos es que el cliente vaya viendo de por qué tenemos diferencias tecnológicas con las competencias internas e internacional trayendo una nueva propuesta en cuanto a mostrar la nueva cara de lo que es la postventa y cómo la estamos desarrollando y bueno, que el cliente también pueda probar los productos estar con nuestros técnicos, con nuestros ingenieros probando las unidades, la sembradora, la pulverizadora de forma tal que se lleve ese día de por qué tiene que seguir apostando a un producto plazo la postventa es el pilar vos bien lo sabés que un cliente cuando tiene un problema se enteran varias personas cuando el producto anda bien queda en el nicho familiar es un tema que garantiza el repago de la unidad el volver a apostar al producto cuando haya un recambio y en donde por supuesto hay un digamos, hay un aspecto de respaldo que la empresa no puede abandonar y en donde siempre vamos a seguir poniendo foco porque es lo que le da trayectoria y respaldo a la marca hay oferta de planes comerciales, directos todos los bancos metiendo mucho foco en este segundo semestre canje serial y bueno, una relación insumo-producto realmente es muy beneficiosa así que hoy son menos toneladas de commodity de soja especialmente y maíz que un cliente tiene que entregar para acceder a un producto plazo y Gracias por ver el video.